Uy, ahí va por ti, güey. Uy, ahí va por ti, güey. Uy, ahí va por ti, güey. Pásale, 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 pásale. Mira cómo corre hacia ti, güey. Mira cómo muere. ¿Va a morir? No muere. Viergale. Siempre está en una casilla separado. Yo le ando siguiendo los pedos a aprender. A ver, vamos a ver qué tenemos. ¿Cómo? ¿Juego? Ya, retame. Alguien, retame. ¿A Churpy no? Sí, yo que a mí, güey. ¿Qué más que tengo? A mí, a mí, a mí mejor. A los que tengan una corona. A mí, a mí, let's go. No, rico no, rico no. Eso a mí. Vamos a retar a Dani. Aquí. Ojo. Rakita, güey. En ese soy muy mala. Soy difícil de hacer. Fue. 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 No. Va a ser calesa, va a ser calesa. Fue. Fue. ¿Cómo le dices los memes de Fade? Fue. Va a ser igual. Fue. No hay mal. No hay mal. Fue. Ojo. Fue. No déjame. Fue. No despoir. Fue. Fue. Mira. Me había atrapado. No se puso nervioso, no se puso nervioso, no se puso nervioso, se puso nervioso ante el Cruz Azul, ojo, ojo, Cruz Azul victorioso, biche yerri, biche yerri, te estas reventando, te estas reventando en putazo, me trae su doy, me trae su doy.